Con Vicente Asiniega Bueno, está ahí preparándonos con el marisco Tener el marisco un poquito de sol, un poquito más de lo habitual Para estos días Pues esperemos que esté mejor Nos esperamos que caiga un poquito más de besos Un poquito más Pues 10 filetes y camarones es lo que más se vende, más pues Todo eso es lo que más se vende Pues no, pero creo que aquí vamos a estar todos los días Aquí vamos a estar para atendernos Tenemos camarón de 2.20, de 2.40 y de 2.70 Vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!